En Leclinic somos expertos en hacer tratamientos personalizados de aumento de pecho y en este vídeo vamos a resolver algunas de las dudas más frecuentes que nos consultan nuestras pacientes. Una de las preguntas que es muy reiterativa, muy frecuente, es que si todas las prótesis tienen el mismo precio o si en función del tamaño de las mismas, el presupuesto varía. Como ejemplo os diré, si este es un catálogo de una de las marcas con las que nosotros trabajamos, todos aquellos implantes mamarios que estén incluidos en el catálogo, todos tienen el mismo precio. Solamente en casos extraordinarios que se salieran de este catálogo y que hubiera que hacerlos a medida, sería cuando el precio sería diferente. Una mujer operada de aumento de mamas, ¿cuándo se puede reincorporar a su vida habitual? Aproximadamente en una semana puede hacer todas las tareas cotidianas, siempre que no sean un trabajo de un esfuerzo físico muy fuerte. En cuanto a cuándo pueden volver a hacer su actividad deportiva habitual, ahí sí hay diferencia entre el tipo de ejercicio que se haga o no. Todo lo que sea aeróbico o cardio lo pueden hacer en dos semanas y ya si hablamos de ejercicios de musculación habría que esperar entre uno y dos meses. En el departamento de cirugía del EGNIS trabajamos con todas las marcas de reconocido prestigio de implantes mamarios. Las más conocidas y las mejores en el mercado como son Mentor, Politech, Eurosilicon, Bilite. Y para finalizar este vídeo, un consejo para todas aquellas mujeres que estén pensando en hacerse un aumento de mamas o de pecho. No es bueno compararse con ninguna otra mujer, los casos siempre son diferentes y nosotros lo que hacemos es un tratamiento absolutamente personalizado. Lo que puede ser bueno para ti puede ser que esté totalmente contraindicado en otra mujer. Gracias. 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 Gracias.